Gracias por ver el video. A partir de este girasol vamos a hacer unas mariposas y quiero que vean una manera diferente también de hacer las hojas. Quiero que vean esto. Vamos a tratar de ver si en el tiempo que tenemos vamos a poder desarrollar esto. ¿Ok? Vamos a empezar por las cosas básicas. Esto lo vamos a dejar un ratito aquí y vamos a empezar por las cosas básicas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el papel de arroz, hay una serie de factores que ustedes tienen que tener en cuenta. El papel de arroz es algo frágil según muchas de ustedes, pero no, es cuestión de saberlo usar. Eso es todo. Ahora, todo lo que yo tenga de residuales los voy a meter aquí con agua caliente. Agua, prefiero ir hirviendo. Lo voy a licuar. Han visto que esto es de la licuadora. Y voy a tener siempre un depósito aquí con este tipo de esponjitas que las considero maravillosas. ¿Ok? Porque dosifica muy bien. Entonces, estamos hablando de todo lo que necesitan. Entonces, necesitan tener estas esponjitas, unas más duras, unas más gruesas. Estos tipos de pinceles que son lindísimos. Aquí tenemos, ¿ok? Estas esponjitas, mira. Estas esponjitas que son interesantes. ¿Ok? Porque nos van a ayudar todo el tiempo a hacer una pintura. O sea, justo con las brochitas estas de abanico. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a tener aquí un depósito con cualquier tipo de esponjita. Y esto va a ser para que yo me alimente con alcohol. El alcohol que estoy usando es alcohol de 70. ¿Ok? Y lo tengo aquí. Por favor, no lo llenes tanto. Úsalo en la medida. Vas llenando la medida que tú necesites, por favor. No, todos los días, cámbialo porque pierde su eficacia. ¿Ok? Listo. Entonces, los guantes, porque a veces los colorantes nos pintan mucho la mano. Y ahorita te voy a enseñar cómo tú preparas el acondicionador. Porque esto lo venden en Estados Unidos, pero nosotros no lo tenemos. Así que tenemos que adecuarnos. ¿Ok? Así que lo que te recomiendo es que uses un vodka. Yo uso alcohol para hacer mis cortes, es muy diferente. Y el vodka que uso es un vodka frutado, que es de menor alcohol, por favor. Y no hagas un montón, vas haciendo la medida que necesitas, por favor. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Si tuvieses el otro vodka, rebajalo con un poquito de agüita. Entonces, le voy a dar un toque de glicerina. Ok. Tú dirás, ¿cuánto de glicerina? Ahora te voy a explicar. Porque es muy diferente cuando yo trabajo, vamos a irlo moviendo. Ok. Entonces, no tengo ahorita, pero tú tendrías que buscar esa cosita oleosa que te queda en los dedos. Tú lo vas a sentir al tacto. Ahorita estoy con guantes. En un momento dado te voy a enseñar. Ok. Ahora, nosotros vamos a usar diferente cantidad de glicerina de acuerdo al trabajo que voy a hacer. Ok. Entonces, las pautas eran la goma, los utensilios para hacer los cortes, el acondicionador. Eso es primerito que nada. Tú puedes trabajar también sobre plástico, pero a mí me fascina trabajar sobre papel encerado. Ok. Así de que yo tengo acá. A ustedes les gusta cuando yo hago esta situación. Ya. Entonces, esto es en la medida. Ahora, nosotros tenemos un clima tremendo porque es bastante complicado. Pero si tú ves que en algún momento esto pierde humedad, el mismo acondicionador lo he puesto en el spray y tú te das cuenta y lo vas manejando. Ok. Ahora, no siempre vas a usar en esta condición. Yo voy a usar en diferentes situaciones. Ok. Yo puedo usar el bien flexible, el intermedio o el más durito. Ok. Yo tengo acá algunas muestras que quiero enseñarte. Siempre es bueno repasar. Hay un grupo expectante que es nuevo. Entonces, con respecto a ellas, voy a tener que empezar del ABC con ellas. Ok. Entonces, acá tengo una serie de papeles que he guardado. Ok. Y mira, tú te vuelves Miguel Ángel, ¿no? Pintando, haciendo lo que tú quieras. Y eso va a depender las hojas. Porque ahora las hojas las voy a tratar de otra manera. Ok. Vamos a hacer algo así. En el caso que voy a trabajar con el girasol, voy a trabajar amarillo. Así que voy a acondicionar este. ¿No? Y voy a hacer algo así o lo que tú desees. Puede ser por un lado, puede ser por los dos lados. Así que tienes todas esas opciones. Ok. Pero todos estos papeles, si el color no es muy intenso, los puedes volver a usar. Y acá tengo de lo que he estado recortando, ¿no? Así que tú tienes una cantidad de opciones. Nunca te van a salir iguales y eso es lo bonito. Ok. Así que ahorita voy a pintar para ti para que veas qué es lo que se usa. Entonces, tú pones aquí esto, tu wax paper acá abajo. Ok. Tu hoja. Y quiero que aprendas a conocer. La bien lisita es la más delicada. La más rústica, tronulosa, es la más fuerte. Así que fíjate bien por cuál empiezas. Ok. Así de que vamos a preparar ahora la pintura. Vamos a dejar esto un ratito acá. Entonces, la pintura son así. Por ejemplo, voy a hacer cualquier color, pero en este caso voy a avanzar con esta, porque esta es la que quieres ahora. Ok. Esta y voy a hacer para unas hojas. Ok. Entonces, yo generalmente trabajo con colores en polvo. Me encantan, me fascinan los colores altos. Los diluyo con glicerina. Voy a sacar mi línea en un tiempo más, un poquito de tiempo. Y son súper, súper potentes. Entonces, trabajo aquí. Eso es más que suficiente. Entonces, en este caso voy a usar mi acondicionador todo el tiempo. Entonces, si esto me molesta un poquito, es un poquito lento, entonces voy haciendo aquí. ¿Ves que es lo mismo? Es lo mismo. Ok. Entonces, depende de los tonos que yo quiera, voy a jugar. Ya. Entonces, he preparado un alto y ahorita voy a preparar uno más bajito. Ok. Entonces, en este bajito voy a usar otra cosa. Entonces, aquí voy a trabajar con blanqueador y el acondicionador también, porque es importante que yo vaya dándole un poquitito de esto. Ok. Ahí. Entonces, esto. Y voy a trabajar con un celestito. Tú puedes hacer los colores que quieras. O sea, te estoy enseñando a matizar. Ok. Así que ahí tenemos todo. Ahora vamos a trabajar con las motitas. Listo. Ya tengo todo. Entonces, empiezo a trabajar. Tú las puedes tener guardadas en una cajita de esas herméticas con tapa para que no le pase nada. Y de esa manera esté tu papel perfecto. Ok. Así de que yo voy a empezar por el lado rústico. Tú puedes usar el que desees. ¿No? Y entonces voy a empezar poniéndole el papel aquí. Ahí estamos. Y voy a hacer como franjas. Ok. Entonces, voy a trabajar así. Entonces, yo juego con mis colores. Mira. Porque lo que quiero es que matices, que no salga nada igual. Ok. Puedes usar tu brocha. No tiene que llevar nada perfecto. Ok. Entonces, ya que he hecho allí, para no estar jugando cada rato, lo mismo voy a hacer como líneas. O sea, voy a hacer líneas oscuras y líneas claras. Y a la hora que yo haga mis cortes de las mariposas, van a salir alternados los colores. Ahora te vas a dar cuenta cómo lo hago. Ok. Estos colores que estoy usando son absolutamente maravillosos. Son los productos de Yosa que siempre me apoyan. Son buenísimos. Ok. Entonces, hago así. Esto lo puedo tener pintado semanas. Y después lo rehidrato. Según lo que yo quiera. No pasa nada. También lo puedes hacer, mira, así. Si acaso quieres. Porque esto es lo que para ti es más fácil. Es lo que tienes. Porque ahorita tenemos que trabajar con lo que hay. Pero yo te digo, me encanta el uso de este producto porque, vamos a hacerlo aquí. Porque también lo podemos hacer con la gotita, mira. Porque a la larga, los trabajos de papel de arroz me van a quedar, mira, yo tengo cinco años en las flores. Así que si tú lo ves un poquito alto en costos, a la larga, a la larga, sale económico. Los puedes tener en blanco y luego puedes pintarlos, puedes hacer lo que quieras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hasta ahí vamos bien. ¿Me entendieron todo? A ver. ¿No hay preguntas? ¿No hay nada? ¿No hay? Ok. Aquí vamos. Listo. Entonces, esto lo vamos a dejar secar. Ahora voy a hacer otro tipo de pintura. Ok. Listo. Entonces, eso fue para la mariposa. Ahorita te quiero enseñar para... Es incómodo trabajar con los guantes. A mí me encanta hacer todo con la mano. Entonces me siento con media rara. Ok. Entonces, en este caso también voy a trabajar con azul. Pero voy a trabajar con negro. Pero eso ya depende que quieres tú. Porque ya tú puedas. ¿Has visto mis hojas? En estos casos son verdes, son azules, son... Me es raras. Yo voy a hacer una combinación de colores. Ok. Entonces he jugado con el azul. Voy a poner un poquito de negro. Y sigo jugando. Voy a echar un poquito de mi acondicionador. Ok. Y vamos a mezclar. Vamos a ver qué sale. Trata de que sean colores diferentes. Que no se ponga ponerle un poquito de verde. Van a salir unos colores muy, muy interesantes. Y empiezo. Empiezo a jugar. A veces sale de una manera. A veces sale de otra. Vamos a hacerlo con la esponjita para que veas. Mira. Vas matizando. Esto lo voy a usar para hacer hojas. Y en muchos casos las hojas son medias azuladas. Estoy trabajando con el girasol. Acuérdate, estoy con amarillo. Su complementario es el azul, ¿no? El turquesa. Me queda divino. Entonces estoy aprovechando esa situación. Mira que lindo queda. Si se te pasa un poquito de líquido, vienes con la esponjita. O si no, vienes también con la motita de maicena. Y se acabó el problema. ¿Ok? Un poquito de verde. De pronto. Un poquito de verde. Y como te digo, te sientes mi elambre. ¿Qué les parece, chicas? Y sucesivamente ustedes pueden hacer todo lo que deseen. Este, por ejemplo, es para mis hojas. No tienen idea. Porque cuando yo trabajo con esto, también trabajo con platear. ¿Ok? Entonces pueden encimarse así como ven. Y entonces ahorita ya empezamos a trabajar. Entonces lo que yo quería enseñarles primero que nada era la pintura. Porque esto era lo más importante, ¿no? Retiramos todo lo de la pintura. Recuérdense, pues cuando lo quieran rebajar, estamos usando el blanqueador. ¿Ok? Entonces vamos a retirar todo esto. ¿Ok? Listo. Ahora sí, guantes afuera. Listo. ¿Qué pasa? ¿Se siente mucho? No, no, no. Ah, ok, ok, bien. Ok. Entonces vamos a retirar todo esto. Vamos retirando esto, ¿no? ¿Viste? Mi hijo Mauricio es el que me está apoyando. Ok. Así que esto de acá no sé que yo termine esto de acá. Sí, lo mejor. Ok. Ya. Ok. Entonces ahora vamos al trabajo del girasol. Lo vamos a adecuar. Porque esto tiene diferentes etapas. Entonces vamos a dejar esto por acá. Un poquito más continuamos con esto. Entonces vamos a la segunda parte. Ya aprendieron cómo se hacía el acondicionador, cómo se hacía el pegamento, ¿no es cierto? Cómo se pinta los utensilios que necesita. Ok. Y todo tenerlo a la mano, ¿no? Estas cositas de acá, fabulosos. Ok. Y ahorita voy a traer todo lo que trabajamos con el girasol. Es una cantidad de detalles, pero que valen la pena. Yo con todo gusto he trabajado en esto para ustedes. He disfrutado mucho al hacerlo. Y yo las invito a que disfruten también de este trabajo. Porque este trabajo es para el que ama este mundo del arte del azúcar, ¿no? De la repostería. Entonces, yo tengo un girasol de mucho tiempo. Estoy usando los alambritos. Entonces, generalmente, los alambres quillodoros son los de, estos que son preciosos, de cobre. No uso el galvanizado porque este es súper útil. Lo único que tengo que hacer es simplemente forrarlo. Pero, esto es lo mejor de lo mejor. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, ¿preguntas? ¿El blanqueador es para que me agarre el color lechoso? El blanqueador tiene este objetivo, ¿no? Entonces, yo he tenido todo esto hecho con anticipación porque si no, no nos alcanzaba la hora que tenemos. Hay hojas, hay que hay una serie de cositas, ¿no? Tengo, ok. Así de que, mire, por ejemplo, en estos casos, yo he pintado diferente y tú puedes pintar diferente de acuerdo también a lo que necesites. Porque siempre, cada torta tiene una necesidad diferente, distinta. Y lo que necesitas es tener cortadores simples. Porque estos son cortadores que todo el mundo tiene. Son tipo boquita. Mira. Son boquitas. Así. Todo el mundo tiene estos cortadores. ¿Ok? ¿Miel de maíz es igual a miel de abeta? No, pero en este caso no estoy usando nada de eso. Son cosas diferentes, pero no. El líquido condicionador, ¿cómo se hace? El líquido condicionador acá. Ahora que ya no tengo el guante, mira. He usado, he usado el vodka, el frutado y voy a hacer la... Ok. Haz de cuenta que he echado el vodka, ¿no es cierto? Mírame, mírame, por favor. He hecho la glicerina. Ok. Muevo, muevo. A ver. Con esto. Lo muevo bien. Y la cantidad de glicerina va a variar de acuerdo a lo que tú quieres, ¿ah? Yo tengo que sentir algo oleoso aquí. Una cosita así como que pega. No demasiado. ¿Ok? Eso es todo lo que quiero. Esa grasita que tiene la glicerina es más que suficiente. En este caso yo no uso agua, porque para mí el agua es muy agresiva. Para mí. Porque cada profesor tiene su método, su manera. Yo respeto eso, ¿ah? ¿En qué hoja estás pintando? Todo es en papel de arroz. Estoy pintando en papel de arroz. Entonces, ahorita me voy a colocar a hacer todo esto para que tú veas. Ok. Vamos a recibirme esto por favor. Ya. Ahora ya tengo todo. Ok. Entonces, el centro. Voy a explicar cómo es el centro. El centro es una bolita de tecnoport. Tú la bolita que quieras, porque lo que yo enseño es para que tú hagas un girasol, una gerbera, una margarita, un cosmos, lo que tú quieras. Lo que yo estoy enseñando ahorita es la técnica. ¿Ok? Listo. Entonces, yo estoy colocando dos alambritos gruesos, le hago unas orejitas y lo bajo acá. Voy a usar una cola sintética, porque esto tiene que quedar bien metidito, bien seguro. ¿Ok? Y me va a quedar de esta forma. Mira. Así. Cuando yo termine la pinto con los mismos colorantes de repostería y me queda así. Todo esto bien forradito. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que te quiero enseñar es que yo para hacer el girasol he tenido que hacer varios pasos. Entonces, estoy haciéndole el centro. Y el centro lo he hecho a partir de estas cositas que tengo acá, que ahorita las voy a hacer para que tú veas cómo las hago. ¿Ok? Y luego, ya yo he tenido todos los pasos adelantados, porque es una flor importante que requiere bastante espacios, ¿no? Así que para que ustedes logren ver eso y alguna cosita más, yo he adelantado. ¿Ok? A ver. Entonces, vamos aquí. Entonces, tenemos esto de acá, que lo he pintado, por ejemplo, en este caso, he pintado marrón. Tú vas a adecuar el color que te conviene. ¿Ok? Porque en este caso yo quiero marroncitos y marroncitos matizados. ¿Ok? Si por X motivo, como te digo, esto, se pone otra vez durito, tú lo haces así y ya está. O con la motita, porque la motita esta de acá, dosifica mejor. Porque a veces el spray es más agresivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tú cortas. Tú cortas. Yo corto con esto. Tú puedes cortar con una tijera. ¿Ok? Entonces, yo vengo y corto estas tiritas, que las voy a usar en los caritas alrededor. Y voy a hacer como un rocetoncito. Y voy a ir rellenando poco a poco. Entonces, tú decides el ancho. Y recuerda, si yo estoy enseñando esto, acuérdate que esto te puede servir para otra cosa. Aquí estamos hablando de personas muy creativas, ¿no? Y entonces, cualquier técnica que yo estoy enseñando, la pueden invertir en otro trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas que yo hablé del pegamento? Entonces, yo voy a poner pegamento aquí. Bastante pegamento. Entonces, yo voy a empezar haciendo esto aquí para que tú lo veas. Entonces, estas cositas de acá, tú las vas a ir enrollando. ¿Te acuerdas que nosotros en carnavales enrollamos la serpentina? Algo así. Vas a trabajar con algo así, ¿no? Entonces, empiezas, si quieres, con un pincelito, con lo que tú quieras, pero al comienzo no le hagas nada. Y después ya aplicas el pegamento para que vayas pegando poco a poco. Ok, poquito. Y vas a enrollar, vas a enrollar. Ok. Si tú deseas, lo haces aquí para que tú lo veas. Mira, aquí lo vas a poner aquí. Ahora, yo tengo avanzada una cama. Entonces, lo que voy a hacer es venir, aplicar un poquito de pegamento y continuar en esto. ¿Qué cantidad de vueltas le vas a dar la que tú estimes conveniente? Porque todo el tiempo, el tamaño que estamos hablando puede variar. Ya te digo, tú puedes hacer otra flor que no sea el girasol y usas el mismo sistema. Ok. Entonces, no tiene que ser perfecto. Y esto, una vez que está así, a dos vueltitas. Ok. Ahí asegurado. Le vas a poner un poquitito de gomita para cerrar aquí. Ya está. Y entonces, lo vamos a poner en esto que hemos preparado. Ok. ¿Te acuerdas? Lo colocamos acá. Para que no se salga, quede fijo por el momento. Nosotros vamos a pincharlo así. Y luego le vamos a poner todos los demás alrededor. Si deseas, para tu seguridad, le puedes poner alfilercitos con mucha paciencia. Entonces, tú puedes poner a libre albedrío los colores que tú estimes conveniente. ¿No? Estoy hablando de marrones, de verdes diferentes, porque ya te enseñé a pintar el papel de arroz y en eso tú desarrollas tu ingenio. ¿Ok? Así que esto es la primera fase del centro del papel de arroz. ¿Ok? Listo. Entonces, quedó claro para todo el mundo. Yo ya tengo uno avanzado que está acá. ¿Viste cómo hago yo aquí? Entonces, ya le puse todo lo que tenía que ponerle de los centros e incluso ya lo empecé. Entonces, esto quedó claro. Esto lo puedes guardar y lo puedes ir haciendo poco a poco. Ahorita te voy a hablar de los pétalos. ¿No? Los pétalos son las boquitas estas que te digo. ¿Ok? Entonces, vamos a usar nuestra, nuestro trocito. ¿Ok? Y tenemos nuestras esponjitas. Vamos a trabajar con esto. Hay diferentes esponjitas. Revisar tú qué es lo que en tu país puedes encontrar. ¿Ok? Así que, yo coloco esto aquí. Voy a trabajar con un cortadorcito. ¿Ok? Recuerda que esto tenía que pasar al col. Entonces, yo vengo y hago esta operación. Y trato de arrastrarla. Y me cortó. ¿Viste que me cortó? Yo adoro este sistema porque puedo trabajar rápido. Porque recuerda que esto es una flor que tiene muchísimos pétalos. Y entonces, si voy a estar cortando con tijera y no hay troqueles toda la forma que yo quiero. Estamos desesperadas por conseguirlo. Ahora, si tú no tienes este, con siete, algunos de estos que son más duros, más blandos. En algunos países le dicen coma eva, ¿no es cierto? Entonces, acá lo ajustamos bien. ¿Ok? Aquí está. Para algunas personas le va a servir de una manera y para otras personas de otra manera. El asunto es que ustedes encuentren el material que las apoya. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, te voy a enseñar. En algunos casos las voy a trabajar sencillitas nomás. ¿Ok? No te aconsejo que le hagas mucho detalle en la armadura porque vas a trabajar con mucho, mucho pétalo. Tienes que hacerlo más simple. ¿Ok? Así que mientras está suavecita, tú le haces algo así, sencillito nomás. ¿Ok? Este es uno. Ahora, hay otras que son más grandes que tú les puedes poner también alambrito. Entonces, las puedes poner como las tengo yo aquí. Voy a buscar los alambritos. A ver. Entonces, puedo pegar dos y ya las controlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, si tengo dos pétalitos, fíjate, si tengo dos pétalitos, entonces puedo hacer el detalle de trabajo. Entonces, los tamaños distintos ya tú verás, ¿no? Entonces, le ponemos con el pincelito un poquito acá de la gomita. ¿Te acuerdas la gomita? Colocamos esto aquí. Lo tapamos acá. Ok. Y después le ponemos en la boquita otro pedacito, ¿no? Otro poquito de gomita. Así vamos a hacer fotos. Ok. Ahora, en estos juegos tú tienes que entender, mientras está suavecito, tú le puedes dar formas. Y lo puedes poner así también. ¿Ok? Así que estos que son pequeñitos, estos que son pequeñitos, tú los vas a ir jugando. Por dicho, tratando de encontrar estos tamaños para ir jugando alrededor, pegándolos. Para que luego, en la medida que trabajas con los tamaños, vas a ir avanzando en el armar. Ok. Yo les voy a armar ahorita. Porque quiero hacerle otras cosas más. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Chisnín, quiero verlo ahora. Sí, quiere. Ok. Ya. Entonces, como decía, yo tengo diferentes tamañitos. Tengo alambrados, sin alambrar, y los voy cortando, los voy trabajando. Pero en algunos casos, en algunos casos, yo los voy a colocar de a dos o de a tres, según los tamaños que quiera. Y a veces los hago bien encarpaditos, a veces no. Y trabajamos con hilo y con florate. Ok. Entonces, es importante, para mí, trabajar con hilo es una maravilla. Entonces, en este caso, puedo trabajar de a dos. Para luego de ponerlos chiquititos, los pequeñitos, ir jugando con esto. Y luego, con florate, armados. A mí me encanta usar este florate, pero si no tienes este, usé blanco, porque luego, yo después lo pinto. Los materiales se reemplazan si eres ingenioso. Entonces, lo que tienes que hacer es siempre tener, la mayor parte de veces, todo tu trabajo. No hagas todo un solo día, porque de verdad que te vas a cansar. Trata de hacer las cosas en la medida que un día planificas una cosa, otro día otra cosa. Porque de otra forma te vas a cansar. Así que quedó claro lo de armar, lo de pegar, lo de armar, la preparación, el misemplar, de todo. Entonces, ahora sí, me voy a dedicar a armarlo. Yo tengo acá prearmados por tamaños. Hay alguna pregunta, porque acá en la pantalla no veo, está otra cosa, por favor. La pantalla no está con lo actual. Entonces, yo voy a sacar, acá están los gramos. Acá están los gramos. Tengo acá. Listo. Entonces, siempre me encanta tener el hígado. Y en este caso voy a armar. Cualquiera de ellos para mí es suficiente. Ok. Cualquiera de ellos. Entonces, vamos a colocarlos alrededor. ¿Qué es el blanqueador y qué es el suavizante? El suavizante es un acondicionador que deja el papel de arroz suavecito para que yo lo haga en diferentes situaciones y condiciones. Es, está hecho con vodka, frutado y glicerina. El blanqueador es el que usan generalmente en todo el mundo, en repostería. Suelen usarlo. Y tú lo consigues fácilmente en todas las casas que venden. Todo lo de repostería lo tienen. Ok. Así que aquí vamos. Ok. Ahora sí las veo. La cantidad de pétalos depende de ti, porque eso también depende del área de trabajo y depende de la parte económica, como hiciste el acuerdo con tu cliente. Así que si yo quiero hacer un gigante, porque yo quiero. Pero también recuerda que el área de trabajo no todo es grande. Tiene que haber, tiene que dar transición de tamaños. Ok. Esto es un poquito lento, por eso es que yo le tenía avanzadito. Ok. Ahí estamos. Vamos mirando. Si están parejitos, yo les doy, porque esto es un trabajo artesanal, no tiene que ser perfecto. Así que si yo deseo, puedo dar dos vueltas de estos mismos o pasarme otro tamaño. Ok. Ahora, hay girasoles rellenos, hay girasoles que te puedo decir, tú ya los separas, el mediano, el grande, ¿no? Los separas por cosa porque tiene tamaño. Voy a ponerle el otro tamaño para que veas. Ok. Y después el grande. Entonces acá tenemos. Así que, para todas las que no me conocen, mientras hago, le voy a contar. Mi nombre no se había acabado, tengo en esto más de 45 años. Soy investigadora en este rango del azúcar. Tengo una escuela, he viajado por el mundo, he demostrado que en Inglaterra, que considero que en Inglaterra es la planeta. Pero ahora todas las cosas han cambiado. Y qué maravilla que ahorita podamos estar cerquita sin hacer grandes viajes, ¿no? Así que, en esta oportunidad, qué rico estar con ustedes, disfrutar de su compañía y disfrutar del talento de tantas personas que están en el grupo. Yo he armado de a dos, pero tú puedes armar de a tres. Y eso ya condición de cada una. Y va, para no estar una a una, he armado de a dos porque de esta manera yo puedo avanzar. Entonces, si estás mirando de visión, estás haciendo alguna cosita diferente, estás avanzando tus proyectos, tus trabajitos. Ok, mira cómo ha ido creciendo. Recuerda que cuando esos también están pegándose, tú los puedes modificar porque hay de las formas. Ok, no hagas nada estático. Dale mucho movimiento. La naturaleza, es así. En la naturaleza lo perfecto es lo maravilloso, lo perfecto. Así que en este bosque encantado estamos, yo estoy feliz de participar con los girasoles y las mariposas. He visto unos trabajos lindísimos. Así que todas están aportando que no vamos, que toda la naturaleza que tiene un bosque precioso. Ok, así que esto es lo que tú harías con el girasol. Ya depende pues la cantidad de pétalos o cómo los pongas. Acá tengo unos más grandes. Vamos a terminar esto para pasarle a la mariposa. Ok, así que yo, ¿sabes qué? Cuando trabajo me gusta tener un espejito. Voy mirando también cómo va, cómo va aportándose el trabajo que necesita. Ok, ¿viste? Considero que el girasol es un trabajo bien fuerte, pero lindísimo, lindísimo. Pero acuérdense que al hacer esta técnica de la pintada y la forma de los pétalos, tú las puedes llevar a la potencia. Ya te digo, puedes hacer margaritas, ¿no? Puedes hacer cosmos. Y es algo que tú vas a aportar. Ok. Y te cuento, después al final, tú le vas a poner unas hojitas que yo he cortado de rosa, las peras. Y eso de encima, y es más que suficiente para darle la terminación. De cuando en cuando, también, si tú deseas, puedes podar. O sea, este tronco que se forma, lo puedes ir limitando para que no esté tan poco, ¿no? Es importante eso. Ok, ¿alguna pregunta más? No, no, no. ¿Seguro? A ver. Saludos de México. México, que hay un país, todos nuestros países. ¿Tú de salud? Ah, mis alumnas. Les voy a tomar el examen. Gracias. Bueno, yo soy cabeza, para las que no me conocen, soy cabeza de generaciones. Mi hija y mi nieta que sigue. Mi hijo que es chef, así que estamos todos involucrados. Mi hijo que a la fuerza, mi otro hijo, que a la fuerza está de camarón. Les digo, por favor, tenganos paciencia. A veces la voz, tengo la débil voz. No es igual, nos ha agarrado con lo que teníamos y con lo que tenemos estamos saliendo. Pero eso sí, con mucho cariño y con mucha voluntad de que le llegue a todas y que esto les sirva. ¿No? 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 ¿Ok? Entonces recuerda, el girasol lo vas a hacer al tamaño que quieras. Si tú ves que algo no te gusta, lo sacas, lo emparejas, te quiero ir. ¿Ok? Yo me quedo hasta acá. Pues ya te digo, yo hice un súper girasol. Ahorita te voy a poner la comparación. ¿Ok? Yo hice el súper girasol. ¿Ok? Y ahorita voy a hacer el cerrado con el frate. Si usas frate blanco, no te preocupes porque después lo pintas y ya lo vienes. ¿Ok? Les comento que la semana entrante soy invitada a otro evento y ahí voy a trabajar con el papel de alobo, pero para una torta de novia. Yo considero que si puedo hacer las cosas en avanzada, puedo estar de acuerdo al plan económico que la gente desee. Y todo en adelante va a ser pequeñito. Todo va a cambiar. ¿Ok? Entonces les quiero poner ahorita el que yo les he traído. ¿Ok? El que les he hecho ahora y me paso a la mariposa y a la... Ojalá no dé tiempo para hacer la hoja, que es algo diferente. ¿Ok? A ver. Voy a hacer la comparación, por favor. Quiero que me den. Esto es súper grande. Pero ya te digo, tú puedes hacer los tamaños que estime conveniente. ¿Ok? ¿Quedó clara? Porque cuando yo trabajo una torta, a veces necesito tamaños diferentes. Entonces, el grande es uno solo. Y los más chicos, por favor, y los botones. Por ejemplo, voy a hablar un ratito del botón. Recuerda que en la parte de atrás, vamos a ponerlo aquí. En la parte de atrás yo he hecho, he cortado, porque se trata de que trabajes ahora con lo que tienes. No tenemos que ir a comprar cosas. Y esto es lo mismo, los cortes de las hojas de rosado. Y lo único que vas a hacer aquí es pegarlas, ¿no? En la parte de atrás. Y con eso cerramos y se ve bonito el trabajo, ¿no? ¿Ok? Y estos, si tú ves un cantadero de girasol, son capas de capa. Así que puedes empezar con una grande y continuar. Pero eso, como te digo, depende de lo que tú quieres hacer. El acuerdo económico que he llegado. Tú puedes hacer diferentes tamaños. ¿Viste que va quedando simpático? Puedes darle otra capa. Yo he puesto grande aquí. Lo puedes venir nuevamente y cerrar con una más chiquita. Girasol tiene capa de capa de, en la parte del cépalo, por si acaso. ¿Ok? Ahí. Entonces, esto es algo interesante. A mis alumnas les mando un besito. Las extraño un montón. Entonces, ya pronto van a pasar de aquí a las cosas para estar juntas. Sin embargo, les digo que ya voy a sacar mis clases online. Entonces, el problema que tenemos ahorita, generalmente, es el internet. A veces nos traiciona. Así que estoy tratando de sacar algo que les convenga a todas. ¿Ok? ¿Viste? Y esas son varias capas. Entonces, la parte de atrás, ya lo sepan. Pero acá ha quedado bastante interesante. Es algo así. Lo deja secar un ratito así boca abajo y ya estamos. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces, voy a retirar todas mis cositas. Para ponerme a trabajar la mariposa. Esta mariposa yo la he enseñado a la escuela. Pero estamos dándole unos pequeños toques. Porque ellas me conocen que yo nunca hago lo mismo siempre. Siempre le estoy dando un toque diferente. Porque así es la vida. Pues, vamos mirando mejor las cosas. No me gusta la monotonía. Creo que nadie. Así que esto es algo así lindo. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, el girasol tiene bastante atrás. Seca. ¿Listos? Ahí está. Ahí lo ves. ¿Ok? ¿Ok? Prepárate porque si vas a hacer esta flor, necesitas con tiempo de anticipación hacer el corte de tus pétalos, el armado y los conjuntos de pétalos que van. De esa manera nos de estresa. Ok. Listo. Entonces, aquí lo dejo. Necesitas con. Necesitas con. Voy a retirar todo el repasito. No es muy paciencia. Vamos a ver más cositas. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que hablé del centro? Voy a hacer un repaso. ¿Sí? Le hacemos un repaso. Entonces, el papelito lo hemos cortado en tiritas. Hemos hecho como remolinos y los hemos pegado. Hemos empezado con pedacitos que pueden ser los mismos o retacitos y llenando de menor a mayor. Y luego hemos puesto los pétalos de a dos y hemos ido armando hasta terminar. Finalmente hemos puesto los ceros. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer las maripositas. Ok. Ahora, como digo, si tú quieres hacer las metaduras, usaría la panca de chocón. Pero yo veo que ahorita el bolsillo lo tenemos que ajustar por muchas razones, ¿no? No son morías. Así que nos tenemos que adecuar. O usar lo que tenemos a la mano, ¿no? Porque es importante eso. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Nguna? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No haygeme? ¿Quieres que ap lograron? ¿No hay preguntas? ¡Wow! Bueno, vieron que tiempo voló. Ok, entonces la mariposita la vamos a cortar. Tú puedes hacerla aquí dentro, por dentro, como quieras, ¿no es cierto? Yo tengo acá esta, así está. Yo tengo esta que les he pintado la de ustedes. Entonces tengo un cortador de mariposa. También vamos a pasarla por el... Acá tenemos el alcohol, ¿se acuerda? Ok, vamos a cortar para que sea más fácil. Entonces cortamos así. Ok, y si usted ya busca la madera. Listo. Entonces vienes y bien aquí... Tienes acá y entonces la ajusta bien. Para que corte y marque bien. Caminas. Esto tiene como unas cositas simpáticas, pero puede que no. Lo trabajas aquí y si por X motivo no ha cortado, no hay problema. Te voy a enseñar otra manera de cortar. Entonces si por X motivo no ha cortado, tú vienes y ya haces esto. Ok, así que no te asustes. Todo tiene solución en la vida. Todo. Así que le das con esto. Acá estamos volando. Ok. Así que cortó la mariposa. Quedó linda. Pero antes de cortar te voy a enseñar otra cosita. Ok. En todo caso, vamos a cortar de nuevo. Te voy a hacer cuando hacen las mariposas sencillas. O sea, hará un trabajo muy económico. Pero ahorita te voy a enseñar el otro. Y tiene. Acá hacemos un glacé. Un glacé que tenga una bonita consistencia. Sí, por este glacé es sencillamente claras, azúcar, cremor tártaro. Y tenemos también, este, un poquito de goma arábica. Y vamos a darle un toque. Si el glacé por X motivo. Está un poquito fuerte. Entonces, lo sacamos con ese poquito de agua. Ok. Ya. Entonces ahora te voy a enseñar con que lo hago. Entonces, la mariposa, cualquiera de ellas. Ok. Porque todas estas tienen sus tamaños. Ok. Entonces esta tiene más o menos este tamaño. Ok. Entonces lo que vamos a hacer. Es coloco aquí encima la mariposa. O sea, yo tengo que ver que arriba tengo un color oscuro y abajo tengo un color claro. ¿No es cierto? He soltado un poquito el glacé y lo paso con fuerza. Ok. Espío. Voy a mirar qué cosa salió. Y salió linda. ¿Viste? Salió linda. Mira, salió. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que seque un segundito. Porque esto seca al instante en un momento. Al instante seca. Entonces ahora sí, con este mismo cortador lo vamos a cortar acá nuevamente. Ok. Aquí tiene algo que yo quería. Este, con la parte del filo. Aquí vamos a darle la vuelta. Porque a veces con la vuelta está más cargadito. Voy a secarme la mano. ¿Cuánto tiempo se deja secar los pétalos? Los pétalos se secan rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Ok. Entonces vengo con el cortador que está aquí y hago esta operación. Y con esto de acá vengo y fuerza. Así. Entonces recuerda que por algún motivo esto no cortó. Lo hago caminar. Si no lo siento o si no lo volteo, ¿qué porras? Y le pasamos aquí con una espadulita. Y terminamos. Ok. Así que aquí tenemos la mariposita cortadita. Ok. Ahora, esta mariposita tiene unos puntitos blancos. Tú si quieres le pones el gusanito en baja. Si no, la haces también con la pella rosa. Ajustas, haces un gusanito y te queda linda. Ok. Ya listo. Entonces aquí me salió la mariposita. Mira. Esto ya está seco. No tengas miedo. Esto ya está seco. Mira. Mira. Ya está. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, en todo caso, es darle un poquito de gomita. Si acaso tú quieres. Y yo te voy a dar unos caminitos chiquititos. Ok. ¿Cómo es uno de tiempo? 9 minutos. ¿Perdón? 9 minutos. ¿Perdón? 9 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Entonces lo que yo quiero que ustedes aprecien es que arriba los pétalos me quedan más oscuros que abajo. ¿Ve? Acá para que lo veas mejor. Ok. Eso es lo bonito. Entonces tú puedes ponerles el alambrito o no. Y eso ya depende de ti. Hacerla voladora o colocarlas en el topo. Puedes hacerla de diferentes colores. Ok. Ahorita lo que les quiero enseñar es la hojita. Esta hojita que me interesa que la prendan. Porque es algo nuevo que estoy haciendo. Entonces todas estas cosas que estamos haciendo aportan a lo que estamos haciendo de la pintura ahora. Me voy a adecuar un ratito. Vamos a ponerle mordes. ¿Sí? Ok. En este caso voy a pintar aquí. Estoy haciendo otro tipo de hojas. Entonces los colores ya depende de lo que tú quieras. A ver. Vamos a ver si dentro de lo que yo he pintado. A ver. Está el color, ¿de acuerdo? Ese color lindo que saqué hace un rato. Este de acá. Te gusta este color. En este color vamos a pintar. Ok. Porque, por ejemplo, tú pones esto aquí. Para colocar también. Voy a buscar el grase blanco. Acá. En este caso si estoy haciendo el glase blanco. A ver. O sway . De acá. En este caso el glase blanco. A ver. le estoy dando blanqueador. Todo el mundo tiene, si yo considero que esto está muy duro, no va a salir bonito acá. Así que yo le voy a poner un poquitito de agüita. Voy a ir chequeando cómo me va. Porque las hojas ahorita las estoy usando sin nervador. Estoy haciendo una nervadura diferente, como estás viendo acá. Esta de acá se aprecia chino. Esta de acá. Lo puedes bajar porque lo veas, que es lo que estoy haciendo. Ahora, en este caso, lo vamos a echar así. Voy a recortarla mejor porque va a ser mucho más fácil para mí. Y te cuento, yo no tengo por qué usar esta nervadura grande, concreta, porque si yo quiero hacer una hoja más chiquita, como es este el vaso, mira. Solamente uso una porción. Este es otro color que he hecho, mira, de otra forma. Y ya tú cortas tú. Ya tú juegas con lo que tú estás queriendo expresar en tu arte, ¿no? Tengo cortadores que son simples y sencillos, ¿ok? Y luego me gusta cortar muy chico y luego más grande, porque de esta manera juego con los colores. ¿ok? Listo. Entonces ahora, vamos a hacer el corte. Lo corte. Pállate. Listo. Entonces, venimos, termino amallon. Esto está bien batido. no debe estar muy duro y yo lo dosifico con agüita, agüita hervida por si acaso y tomo un poquito porque no se necesita mucho así que ahora vengo y hago esto y el pie ahora si me salen herraduras o cositas yo no la doy por si acaso no te olvides que hay que echarle el blanqueador no te olvides, voy a espiar como salio si no repaso y mira que lindo me salio esto es algo nuevo que estoy aportando en este programa para las amigas para ti Cristina algo nuevo para tu búsqueda ok listo entonces ahora voy a venir y voy a cortar tengo el cortador más chico acá esto se seca al estante, al estante, al estante vamos a dar la vuelta a esto, ya que corto un poco ok, hacemos la puntería, tiro blanco presionamos bien ok, como otro en todo caso y si no corta ya tu sabes como se hace ¿no es cierto? claro vamos a dar la vuelta a esto vamos a dar la vuelta a esto ok, así se ataspamos la estoy jalando, mira como ha quedado, la estoy jalando la volteo la corteo, la termino de cortar en todo caso ¿te acuerdas? de lo contrario ¿sabes qué? trata de ir echando el alcohol porque se evapora ahí estamos cualquier consulta, cualquier cosa que ustedes quieran busquenme en Rosa Design ok ahí aparece mira que mira la hoja ahí está mira entonces ahora lo que voy a hacer es alambrarla entonces tengo acá mira mi alambrito pero para eso voy a trabajar un corte mayor con una blanca y vamos a hacer el empate del bus ¿sabes? entonces acá tengo otra hoja vamos a cortar un pedazo listo entonces ahora sí vamos a cortarla más grande ok aquí recuerda que a lo mejor gota más rico vamos a darle la bolita ok ahí ok y entonces así nos vamos a sacar este de acá mejor porque es un calcón es más grande no alcanza no alcanza así listo entonces viene acá y presiono con eso ya acabamos creo ¿no? ¿cuánto tiempo falta? sí sí se puede creo que sí entonces la metemos ok igualito la terminamos de cortar si no es de una forma es de la otra pero con tijera no voy a cortar definitivamente no bueno ok entonces esto queda lindo bello por eso te digo que tú vas a hacer tus tornos en este caso yo necesitaba esos tornos ¿no es cierto? entonces yo coloco esta acá ¿no es cierto? voy a poner mi anambrito aquí ok porque la voy a sacar su plebe como se dice le voy a poner mi anambrito en el lado de acá así vamos a ponerlo un poquito ¿dónde quedó mi pegamento? por ejemplo acá ya está y lo vamos a echar con esto ok así que hago así mira entonces vengo y lo coloco aquí porque lo que yo quiero acá es que se vea un borde blanco entonces echo en la parte superior conecto acá ahí está le doy la vuelta mira entonces ahora le ponemos en la parte superior acá acá me he quitado pero es en esta forma en la parte de arriba hechas y bajas y ahí quedó por supuesto que aquí ya viene todo lo que tú quieras dar ¿no? entonces por ejemplo en estos casos yo esto de acá queda frágil y no vale solamente me interesa lo de arriba retiro porque esto queda frágil porque está más más débil ¿no? un cerdo más chiquito por supuesto acá hace porque es tu trabajo lo que tú es más conveniente ¿no? ok así que queda algo simpático lo que pasa es que aquí yo le he dado unos toques plateados pero eso ya depende cada uno ¿no? cada uno le ha aportado lo que quiera entonces aquí si yo deseo le puedo poner unas cositas unos taches de plateadito y ya está pero si tú quieres no se lo das ¿no? eso ya depende y pueden hacer otros colores también entonces ahí vienen los malés ok pregunta para que tienes clases de peques y tortas de filobás ¿perdó? te interesabas en seguir clases lo que sería de peques y tortas de filobás por supuesto van a ver ahorita todo lo que vamos a hacer va a cambiar de tamaño y se va a basar en el nutritivo que van a hacer porque ahorita lo que tenemos que levantar son las defensas así que todos mis coches van a hacer en base de entonces me queda así mis hojitas ¿qué les pareció? entonces vamos a bajar las hojitas las mariposas el girasol hay que seguir a unas pantas nada más hay que llenarse de paciencia y sobre todo vas a la información de clases de médico si voy a estar así si voy a hacer las informaciones este voy a sacar una clase por el día del padre va a ser unos trabajos bastante económicos novedosos porque ahorita la consigna es chiquito, económico, novedoso, rico, saludable saludable esas son las cosas que van a primar ahora ha sido un gusto Cristina a lo mejor hay otras cositas más que te puedo ofrecer más adelante cuando haga nuevamente la clase ha sido un gusto estar con ustedes chicas felicitaciones a todas las artistas y continuamos con mi día de hoy lleno de novedades y y y y y